Bienvenidos, bienvenidos al canal, en esta ocasión vamos a probar las nuevas llantas de bicicleta Eagle Formula One Good Yard Aquí ya podemos ver, son las llantas Good Yard, las mismas que usas en tu coche, pero en este caso en la bicicleta Como pueden ver tienen una dimensión de 28 milímetros y son tubles totalmente No llevan cámara, llevan un líquido, van infladas a aproximadamente unos 60 libras Y vamos a comparar ahora mismo, como se sienten aquí en la doquín En este tipo de superficies que son bastante imperfectas, es donde se siente mucha, es una gran diferencia Muy bien, la verdad es que se motivan perfectamente, bajaban las irregularidades Es un mismo problema Bien, los servicios circulan, los servicios irregulares, la verdad es que se siente muy bien, muy firme ¿Qué opinan? Una gran recomendación, la verdad, son duras Considérenlas, las personas que necesiten llantas para su bicicleta Creo que vale la pena tomar en cuenta estas llantas Good Yard Bueno, básicamente era lo que quería comentarles Sigan portándose bien, por favor Y nos vemos próximamente en otro capítulo Y bueno, pues ya vieron Gracias